Retírese, sus días están contados, decía el mensaje que, junto con cruces pintadas en la pared de su vivienda, le dejaron desconocidos a Marcos Prada, uno de los aspirantes a la alcaldía del municipio de Confines. Al conocer la denuncia del dirigente, las autoridades decidieron brindarle acompañamiento durante la campaña. En su residencia le realizaron unos grafitis y le dejaron un sobre con unas amenazas. Efectivamente, la policía de inmediato activó la ruta de actuación, en donde se puso en contacto directamente con este candidato y se verificó el tipo de amenaza que se le realizó. En Confines se realizó un consejo de seguridad para intentar establecer de dónde provenían las amenazas y durante la reunión las autoridades consideraron conveniente redoblar las medidas de seguridad en todo el municipio. En este momento tenemos a nuestra Policía Judicial e Inteligencia realizando las pesquisas necesarias para tratar de esclarecer este hecho que se presenta con este candidato. En Santander ya serían cuatro los candidatos que han denunciado ser víctimas de amenazas en su contra.